Él ha cambiado mi lamento en alabanza ha ceñido mi vida con sus santos transformado el agua en mí ha derramado su fresca un son su espíritu ministra mi luz celestial Él ha cambiado mi lamento en alabanza ha ceñido mi vida con sus santos transformado el agua en mí ha derramado su fresca un son su espíritu ministra vino celestial hay 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 vino celestial se derrama en este lugar amén bendiciones a todos este es el tutorial hay vino celestial de Miel San Marcos y está en la menor por favor suscríbase a mi canal comente pónganle un like espero y les sea bendición de este tutorial y comienza el canto de esta forma haciendo este reglo sol la sería así despacio y luego la sol mi sol la sol la y luego la sol mi menor sol y la sería despacio son cuatro veces son cuatro veces una vez más y nos vamos a fa él ha cambiado mi la sol en alabanza ha ceñido mi vida con su santo y luego ha transformado fa sol agua en vino sol fa en la más fresca canción vamos a tener este golpe como fa siete y fa y luego re menor y luego mi y no celestial una vez más él ha cambiado mi lamento en alabanza ha ceñido mi vida con sus santos y derramado derramado su re canción espíritu ministra vino celestial y luego viene el cor la vino la menor ahí vino celestial ahí vino hacemos nue el besor seis y que más va ahí vino celestial hay vino celestial y sol hay vino y mi menos ya hay vino celestial hay vino yo no se le hago este arreglo hay vino celestial hay vino celestial hay vino celestial se derrama en este lugar hay vino celestial hay vino celestial hay vino celestial celestial hay vino y luego viene la trompeta y al salvaj celestial am a él ha cambiado mi lamento oye, comienza otra vez ok, prácticamente el coro es la fa sol, mi menor y la un arreglito un arreglo musical y volvemos a cantar otra vez y cuando hacemos las trompetas usamos lo mismo la, la, reproducción sol, mi y luego volvemos y nos vamos tres para volver a comenzar lo vamos a poner y vamos a tocarlo más o menos y es así y es así y es así y es así Él ha cambiado mi lamento en alabanza Ha ceñido mi vida con su santo Ha transformado el agua en vino Ha derramado su fresca canción Su espíritu ministra divino celeste Él ha cambiado mi lamento en alabanza Ha ceñido mi vida con su santo Ha transformado el agua en vino Ha derramado su fresca canción Su espíritu ministra vino celeste Hay vino celeste Hay vino celeste Hay vino celeste Hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial, se derrama en este lugar. Tananana, 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 él ha cambiado mi lamento en alabanza, ha ceñido mi vida con sus santos, ha derramado su fresa, ha derramado su hermana, su espíritu ministra, hay vino celestial. Saludos a todos.